Muy buenas tardes a todas y a todos. Un feliz almuerzo para el noble pueblo de Venezuela, que hoy se encuentra en sus hogares y en sus sitios de trabajo. Acaba de ocurrir un evento de trascendencia histórica en una sala de trascendencias históricas. En nuestro salón elíptico, que es el sitio de resguardo, el hogar del acta de independencia de Venezuela, el santuario de nuestros héroes de libertad, de independencia, de soberanía, de valentía, de futuro. Allí nos hemos reunido los más amplios sectores de la vida política, social, económica, cultural, religiosa, de trabajadoras y de trabajadores, de estudiantes, de jóvenes, y los partidos políticos que representan el 97% de los partidos políticos debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, y que si atendemos el resultado electoral nacional que arrojó la elección de alcaldes y gobernadores del año 2021, allí estaban los representantes del 85% de la votación obtenida en esa elección de alcaldes y gobernadores. la inmensa mayoría de los partidos políticos por su condición legal ante el CNE y por los votos obtenidos en el año 2021 entre los nueve partidos del gran pueblo patriótico y más de 40 partidos que hacen vida en la oposición venezolana para encontrarnos y fijar pautas de acuerdo y de funcionamiento a los efectos de proponer ante el Consejo Nacional Electoral todos los aspectos relacionados con la elección presidencial del año 2024. Ya quedan atrás todas aquellas voces agoreras que decían que no se iba a convocar la elección, que la elección se iba a posponer. Es difícil entender por qué, porque en 22 años de revolución bolivariana jamás se ha eludido la obligación constitucional, los lapsos constitucionales para convocar un evento electoral y como decía el presidente Lula, en Venezuela, cuando en los años que no hay elecciones, Chávez y ahora Maduro las inventan. Elecciones para escoger cargos de elección popular jamás se ha eludido el lapso y la fecha que está establecido por Constitución. Allí nos dimos a la tarea de trabajar con todos los sectores un documento que desde las diferencias, que desde las visiones distintas, que desde la controversia nos permitiera confluir en elementos que compartimos todos y lo dividimos en tres aspectos de desarrollo del documento. El primero, los principios generales de la elección presidencial. ¿En qué marco se desarrollará esa elección presidencial? Todos hemos coincidido en una defensa estricta de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestra independencia, de nuestro derecho a la autodeterminación, que no haya ningún tipo de presión externa para el desarrollo del evento electoral, que no haya ningún tipo de acción agresiva, lesiva de la economía de Venezuela y lesiva del derecho a el normal funcionamiento de la vida para las y los habitantes de nuestra República. En eso hemos coincidido todos. Hemos coincidido en el respeto a las instituciones derivadas de esta Constitución, a todas las instituciones, a los poderes públicos, a los dictámenes emanados del Consejo Nacional Electoral, a las sentencias establecidas en el Tribunal Supremo de Justicia y en los tribunales de la República, a las decisiones emanadas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y a un respeto a la paz y a la integridad territorial de nuestra República. En eso coincidimos todas y todos quienes firmamos el documento. En reconocer que cualquiera que sea el resultado electoral presidencial debe ser acatado y aceptado por todas y por todos. En segundo lugar, garantías electorales amplias. Yo dudo que existe en este planeta un país, y lo digo sin falsa modestia, que cuente con un sistema electoral tan eficiente, tan robusto, tan eficaz, tan rápido, con tantas auditorías y con tantos mecanismos de control y vigilancia como el sistema electoral venezolano. Pero abundar siempre es útil. Y por eso nos dimos a la tarea de evaluar las propuestas en materia de garantías electorales. Y todas fueron volcadas en este documento. Las auditorías del registro electoral, las auditorías del sistema de votación, las auditorías de las máquinas de votación, la auditoría del acta cero del día de la elección, las auditorías del 55% de los resultados en las máquinas después de que se realice la elección y se imprima el acta de totalización, las auditorías en caliente. Más de 16 auditorías que ya cuentan con el trabajo del Consejo Nacional Electoral, pero que insistimos que revisten singular importancia que se mantengan en esta elección presidencial. Igualdad de oportunidades para las candidatas y los candidatos en los accesos, no solamente a los medios de comunicación tradicionales. Estos tiempos modernos ya nos obligan a entender que las redes sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo del intercambio de ideas entre un candidato y una candidata y sus potenciales electores y electoras. Y las redes sociales en materia de campañas electorales van por la libre. Como quiera que los llamados medios de comunicación tradicionales, radioeléctricos o impresos, si tienen que cumplir con un reglamento que está establecido en el Consejo Nacional Electoral nosotros solicitamos que también las redes sociales cumplan con los principios de igualdad de oportunidades para las candidatas y para los candidatos. Y que el Consejo Nacional Electoral establezca mecanismos para que todas y todos podamos tener acceso a los medios de comunicación y las candidatas y los candidatos puedan expresar sus ideas en igualdad de condiciones. En las más de 150 reuniones que se suscitaron en las nueve rondas de diálogo a las que convocamos a todos estos sectores de la vida nacional aparecieron propuestas de fechas de elecciones. Más de 27 fechas fueron propuestas. Y para que todas y todos se sientan atendidos en sus propuestas fueron incorporados en el documento que se entregará al Consejo Nacional Electoral que es, en última instancia, quien está capacitado por esta constitución para elaborar cronogramas electorales y para convocar elecciones de cualquier tipo en la República Bolivariana de Venezuela. Y esto también es una provocación porque tomamos una decisión quienes estuvimos arduamente trabajando en las últimas semanas en este diálogo fecundo. Y es continuar los encuentros, convertirnos en una instancia de consulta para intercambiar opiniones, propuestas, conjeturas. De manera que tenemos que seguir hablando. Los que estamos aquí, los que firmamos este documento, nos comprometemos también a avanzar en, ¿hay alguna otra garantía que no esté volcada en el documento? Hagámoslo como propuesta en conjunto al Consejo Nacional Electoral. ¿Nos parece establecer algún, acotar un poco más el lapso para la fecha de las elecciones? Pues nos reunimos, lo decidimos, lo comunicamos y lo proponemos al Consejo Nacional Electoral. En ese sentido queremos señalar que nos sentimos profundamente felices de haber logrado un documento de consenso. E insistir que aun cuando es más ardua la búsqueda de ese resultado, aun cuando siempre es más difícil buscar la confluencia desde la diferencia, es muchísimo más útil y muchísimo más fecundo como el documento que hoy acabamos de firmar 155 personas, 152 personas representantes de la vida de la República Bolivariana de Venezuela. Con mucho gusto contestaremos algunas preguntas. Por el tiempo, Ana Rodríguez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, en esta cantidad de fechas quisiéramos saber cuál fue la fecha propuesta por el Partido Socialista Unido de Venezuela, si se puede saber, cuándo van al Consejo Nacional Electoral a entregar este documento. Lo segundo es que, si usted habla de que, bueno, se va a establecer como este mecanismo de diálogo permanente con todos estos actores, cómo queda el acuerdo de Barbados, qué pasos vienen ahora. Y por último, sobre el tema de las redes sociales, qué mecanismo va a regular, cómo va a ser ese proceso, si va a ser a través de CONATER, el CNE, o quién lo va a hacer. Muchas gracias. Quien decide la fecha de una elección en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo que le dimos fue insumos y de dónde provenían muchos de esos insumos, los que se encuentran en el marco establecido por el Acuerdo de Barbados, que señala el segundo semestre del año 2024, algunos que preferían una fecha muy anterior de esa elección. Y todos nos volcamos, tenemos 27 fechas y el Consejo Nacional Electoral dará las discusiones ya técnicas a los efectos de la convocatoria y la elaboración del cronograma electoral. Nosotros vamos al CNE tan temprano como este próximo día viernes a entregarle el documento a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Con respecto a las redes sociales, todo es el tiempo de Bogotá, ¿no? Quizá no esté familiarizada con que quien en el momento en que se convoca a una elección de cualquier tipo en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral también elabora unas normas que rigen el funcionamiento de los medios de comunicación. De manera cotidiana, de manera tradicional, se elaboran unas normas para los medios radioeléctricos, la televisión, la radio, los medios impresos. Y las redes sociales siempre van por la libre, como quiera que una gran parte de la comunicación en estos momentos se da a través de las redes sociales, nosotros queremos proponer al CNE que elabore un novísimo mecanismo de normativa para el funcionamiento de las redes sociales en las campañas electorales. Con respecto al Acuerdo de Barbados, el Acuerdo de Barbados es un documento que nosotros hemos respetado de manera íntegra, absolutamente apegados a lo que allí está establecido, pero quiero decirle al país nacional que aquí está lo que está. Las inmensas mayorías de Venezuela estuvieron hoy aquí en el Salón Elíctico de la Asamblea Nacional, los diferentes, los que en ocasiones hemos tenido enfrentamientos duros, las formas distintas incluso de abordar temas tan íntimos y tan inherentes al espíritu como los temas religiosos, todas y todos nos convocamos y este es el documento que implica un diálogo más fecundo imposible. Dirán lo que quieran decir los medios de comunicación en Finlandia o en Madrid, ya veo el país de Madrid, país de Madrid. Aquí estuvieron reunidos sin contar a los empresarios de las cámaras más importantes del país, a los religiosos de todos los sectores de la religión en el país, a los cultores de todos los sectores de la cultura, a los científicos de todos los sectores, a los estudiantes, a los trabajadores, a los trabajadoras, a los rectores y rectoras de todas las universidades del país estuvieron aquí sin contar con eso, sacándolos, que son fundamentales, que son muy importantes, aquí estaba el 85% de los votos del año 2021 de las elecciones de alcaldes y gobernadores y el 97% de todos los partidos políticos debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros consideramos que este es un documento poderosísimo y ojalá todas las mujeres y todos los hombres de bien de la República Bolivariana de Venezuela asuman que este es un papel nacional, un documento nacional que establezca el marco adecuado para las elecciones presidenciales. Mariana Mata por BTV. Buenas tardes, diputado. Quisiera saber si las propuestas presentadas ante estas rondas de diálogo pues también serán tomadas en cuenta para otros procesos electorales que también tiene previsto realizar la República Bolivariana de Venezuela. Muy buena pregunta. Decidimos quedarnos como una instancia de trabajo y de consulta en los distintos temas de la vida nacional y eso incluye las próximas elecciones que vienen. Son muchas, son varias. La presidencial del año 24, alcaldes y gobernadores año 25 y Asamblea Nacional año 25. Quizás, quizás en un laxo inferior de 12 meses se van a renovar todos los cargos de elección popular que en Venezuela se eligen por el voto directo y secreto según nuestra Constitución. Entre algunos meses del 2024 y algunos meses del 2025 vamos a elegir presidente o presidenta, diputadas y diputados, gobernadores o gobernadoras, alcaldes o alcaldesas, concejales o concejalas y diputados y diputadas del Consejo Legislativo Regional. Muy interesantes los meses por venir. Vaya, señor Rafael Aníbal Camacho. Buenas tardes, diputados. ¿Cómo está? Luego de la firma de este documento con la gran mayoría de los sectores del país, ¿cuál será, digamos, ahora la imagen que se está proyectando desde su punto de vista a la comunidad internacional? Ya el documento usted dijo hace rato que lo va a entregar, que se va a entregar el próximo viernes. Luego de esto, que se entregue el documento ahora, esta instancia que se convierte ahora permanente, ¿se reunirá con los sectores periódicamente o, digamos, cuando haya un motivo de una consulta? Seguramente tendrá que ver con temas específicos, pero vienen muchos temas específicos para discutir. Por ejemplo, los empresarios comentaban algunos elementos relacionados con el funcionamiento de la economía, las trabajadoras y los trabajadores lo mismo, los cultores tienen algunas propuestas que quisieran que estuvieran en el marco del desarrollo de la campaña electoral presidencial, y los partidos políticos están muy interesados en cómo se pinta la cancha para la elección presidencial del año 2024. Eso implica entonces un mantenimiento periódico de reuniones con estos sectores. Yo creo que es muy importante que ya abandonemos la grosería, el racismo, porque no aportan, no ayudan en nada. Algo que nos hace crecer como seres humanos, que nos enaltece a todas y a todos como seres humanos, es cuando podemos ver frente a frente a un adversario y estrecharle la mano y escuchar su propuesta. Puede ser que nos gusten, puede ser que no nos gusten, pero seguramente va a enriquecer el debate. Pareciera que hay una especie de reconocimiento de una sola pequeñísima parte del panorama político venezolano, y no es así. hoy se acaba de demostrar que el país es otro de lo que muestra The New York Times o el país de España o Associated Press o cualquiera de esas agencias de noticias. No les arriendo la ganancia si siguen con las mentiras. Lo lógico es que se refleje la verdad, y la verdad fue lo que pasó aquí. Es la verdad. A eso me refiero. Tienen dos opciones. O siguen con sus mentiras y siguen con su racismo y siguen creyendo que solo los que se parecen a ellos, los blanquitos y los apellidos, es el único sector político que existe en Venezuela o se enfrentan cara a cara con la realidad. La realidad es que aquí está el 85% de los votos de Venezuela y la realidad es que aquí está el 97% de los partidos de Venezuela y la realidad es que aquí está todos los sectores de la vida nacional en la República Bolivariana de Venezuela. Si quieren seguir fabulando allá ellos. Cada vez que fabulan pasa lo que pasa. Por ejemplo, la pulverización del expediente Guaidó, la desaparición del expediente Guaidó. Madalén García por Telesur. Hola. ¿Cómo estás? Bien. No voy a perder mi pregunta en esta oportunidad. Espero. El proceso electoral venezolano incluye todas las auditorías y garantías. ¿Cuáles serían estas nuevas que se proponen en esta oportunidad? ¿Qué fue lo más difícil de consensuar entre todos los sectores? ¿Esta firma tiene algún precedente? También con respecto al acuerdo de Barbados. ¿Cómo queda en ese sentido el acuerdo de Barbados? Y la Asamblea Nacional dijo que estaba en evaluación por su injerencia a invitar a la Unión Europea o no? ¿Sigue esto en pie? Sí. Con respecto a las garantías lo que hemos hecho porque tu pregunta implica que se sea claro que en todos los eventos de diálogos que se han venido realizando con el acuerdo que se firmó en el año 18 entre los candidatos que participaron en la elección presidencial de 2018. El acuerdo que se firmó en septiembre del año 2019 para abordar el tema de la elección parlamentaria del año 2020. Los acuerdos que se han discutido y firmado con algunos sectores nosotros hemos cumplido cabalmente todo lo que allí está establecido. Y las garantías electorales en Venezuela que son muy amplias y profundas fueron incorporadas casi al calco de los otros acuerdos y las garantías que propiamente da el Consejo Nacional Electoral. Hemos sido muy enfáticos sí en el tema de auditoría del registro electoral en el tema de las jornadas de actualización del registro electoral para la incorporación de nuevos y nuevas votantes y sobre todo en el manejo de las oportunidades de participación ante los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Sobre lo más difícil la verdad Madeleine tengo que decirte que hay un consenso muy amplio en Venezuela acerca si pudiéramos resumirlo en una sola frase es déjennos vivir en paz todos y todos opinamos igual todos y todos los empresarios dicen eso déjennos vivir en paz los empresarios dicen le dicen a los Estados Unidos de América y a Europa déjennos abrir una cuenta en los bancos para poder manejar nuestras empresas no persigan la compra de insumos hay un consenso nacional que está reflejado en absolutamente todos los medios de consulta que señalan que más del 90% de los venezolanos rechazan esa agresiva y criminal forma de actuar de en la figura de las llamadas sanciones de todo tipo eso fue un consenso que está volcado en el documento hay un consenso en cuanto a que todas y todos tengamos oportunidad de participar en resguardo y respeto de esta constitución y las leyes de la república suena una verdad de perogrullo pero hay que repetirla una y otra y otra vez y con eso contesto de preguntas sobre la observación internacional podrán participar invitados por el poder electoral en la observación internacional quienes cumplan con lo que está establecido en esta constitución en las leyes en el acuerdo de Barbados que dice serán invitados los observadores internacionales que cumplan y el primer punto que está establecido en el reglamento que firma la instancia de observación con el CNE dice imparcialidad no estar sujeto a ninguna forma de parcialidad de los actores que están participando en este caso en la elección presidencial tú no puedes ser observador y al mismo tiempo que te graben con un video diciendo a unos candidatos opositores que se unan para que derroten al chavismo tú no puedes ser observador y aprobar desde la instancia a la que pertenece dictámenes y resoluciones agresivas contra Venezuela tú no puedes ser observador y al mismo tiempo decir que está sancionando al presidente del Consejo Nacional Electoral o a la vicepresidenta de la república o a otros venezolanos y venezolanas de bien tú no puedes ser observador y al mismo tiempo pensar que puede ser tan abusador y tan grosero para meterte en los asuntos internos de un país tienes que respetar así de simple si tuvieras que responderte con una sola palabra la palabra es respeto para cerrar por Radio W Gabriela González ¿cómo está Gabriela? ¿cómo está? buenas tardes yo quisiera bueno primero son tres preguntas la primera sería con respecto a los votantes en el exterior usted acaba de referirse al registro electoral para que se inscriban nuevos electores y electoras y quería saber si el tema del voto en el exterior se ha tocado en estas propuestas que ustedes han discutido la segunda pregunta tiene que ver con el financiamiento a los partidos de los cuales usted habló hace unos días y si también han adelantado cómo sería la normativa cómo se llevaría a cabo este financiamiento y la última quisiera insistir en el acuerdo de Barbados en el sentido de con la plataforma unitaria de hecho el lunes pasado se reunieron y hablaron la plataforma unitaria habló de la posibilidad de hacerse en diciembre o como propuesta de hacer la elección en diciembre y en el acuerdo está estipulado el segundo semestre del año quisiera saber si en el marco de este compendio de propuestas o en estas propuestas que van a seguir recibiendo como usted lo dijo eso está también pensado a discutirlo y si para la delegación del gobierno que usted preside Barbados sigue activa o si ese procedimiento si ese mecanismo ya culminó su eficacia su vida mira con respecto a los votantes en el exterior Venezuela siempre ha tenido una posición una postura muy clara respecto a las venezolanas y venezolanos que viven en el exterior y que recurren a las distintas instancias diplomáticas que existen en los consulados para poder ejercer su derecho al voto jamás se le ha negado el derecho al voto un venezolano o venezolana que se inscriba debidamente en los correspondientes consulados quien le está negando el derecho al voto a las venezolanas y venezolanos que se encuentran en el extranjero aquellos países que agreden a Venezuela y que no mantienen relaciones consulares y relaciones diplomáticas con Venezuela te voy a poner un ejemplo no sé si ustedes vieron hace poco a unos policías del FBI entrando a nuestra residencia en Washington ¿sabes que había ahí? drogadictos personas en situación de calle que habían tomado la residencia han de ver cómo está la residencia del embajador y de la embajada de los Estados Unidos de América aquí en Venezuela porque nosotros respetamos nosotros somos gente gente decente en cambio ellos le entregaron eso al ladrón de Guaidó pusieron al ladrón de Carlos Becchio allí y después lo sacaron a patadas y ahorita estaban unos drogadictos que tuvo que sacar a la policía esgrimiendo armas de fuego entonces tú me preguntas ¿cómo votarán las personas en los Estados Unidos? no pueden ¿cómo? si no hay si no hay representación consular si no se nos permite tener representación consular en los Estados Unidos de América ¿cómo votar un venezolano en Argentina? si nosotros mandamos el material electoral y el loco ese psicótico que es presidente de Argentina se lo roba no hay forma no hay forma de que se garantice que ese psicótico no va a hacer algo así ¿cómo hacemos? ¿cómo podemos? esgrimir una posición donde se respete la autonomía la independencia y la soberanía de Venezuela en ultramar nosotros jamás jamás hemos negado el derecho que las venezolanas tienen al voto quien lo niega son los agresores quien lo niega son los que cercaron a Venezuela la bloquearon asaltaron nuestras sedes diplomáticas asaltaron a nuestros diplomáticos en Brasil en Perú en Ecuador en Argentina en los gobiernos de los seres que estuvieron allí en el pasado y en Estados Unidos de América cuando alguien venga a decirnos yo quiero votar en Boston vayan a hablar con el gobierno de Estados Unidos no con nosotros no nada nos gustaría más que poder como se ha hecho de manera tradicional y siempre abrir los centros de votación en el exterior en los Estados Unidos de América nada nos gustaría más pero no somos nosotros quienes permitimos que drogadictos e indigentes se metieran en la sede de la embajada de Estados Unidos de América vayan a ver cómo está eso allí sobre el financiamiento la constitución establece la prohibición del financiamiento a los partidos políticos como en efecto está taxativamente establecido pero también establece el principio de participación de fomentar la participación en los eventos políticos lo que le estamos diciendo al Consejo Nacional Electoral es que evalúe en base a esos dos elementos constitucionales qué vías se pueden conseguir para que las candidatas los candidatos y los partidos y grupos de electores que participen en la elección tengan una base que les permita igualdad de oportunidades en materia de acceso a medios de comunicación a mecanismos para realización de campaña libre tránsito etcétera básicamente le pedimos al Consejo Nacional Electoral que analice y que probablemente converse con nosotros con quienes somos los firmantes de este acuerdo desde mi punto de vista este acuerdo es el desarrollo del acuerdo de Barbados y lo sustituye porque lo más puede lo menos teoría del conjunto o sea el acuerdo de Barbados es un subconjunto de este conjunto que es mucho más grande mucho más amplio están aquí todas las fechas de todas las propuestas usted quiere que las elecciones sean el primero de mayo pusimos el primero de mayo usted quiere que sean el 8 de diciembre pusimos el 8 de diciembre y que el Consejo Nacional Electoral decida también en base a sus criterios técnicos muchas gracias a todas y a todos bien escuchan ustedes entonces las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez donde hace un balance sobre esta gran jornada de diálogo nacional histórica que se ha desarrollado acá en el Parlamento venezolano es una información que ya retornamos el pase adelante